Pero también queremos escuchar esas experiencias que tú nos quieres compartir, y ya tenemos aquí a Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, buenas noches. ¿Ya estás listo para iniciar el programa? Ya. Ay, perfecto. ¿Qué nos quieres platicar? Ah, pues mire, más que nada que ahí en la casa de mis papás, desde pequeños nos han espantado muchísimo. Ahí en la sotea de mi casa escuchábamos zapatillas, que caminaban todas las soteas, todas las soteas, bajaban las escaleras, entraban a la casa y justamente fuera de nuestro cuarto se paraban. Entonces nosotros al escuchar que estaban paradas afuera de nuestro cuarto, empezaban a gritar mis hermanas, mi papá salía corriendo espantado, y pues él nos decía, no pasa nada, no hay nada, yo estaba despiente, nunca escuché nada. Ya con mi papá hablando durante los... bueno, cuando pasaron los años hablé con él y él me decía, pues lógicamente sí escuchaba, nada más que ni modo de ponerme también yo a temblar y a espantarme con ustedes, tenía yo que ser fuerte por mis hijos, ¿no? Sí, claro. Ok, sí. Entonces, de ahí pues escuchábamos cómo corrieron en la sotea, todas las noches escuchábamos cómo corrían. De hecho, llegaban, bueno, llevaban momentos en los que me paré yo una ocasión para abrir una tapa que teníamos para subir a la sotea, y al intentar la abrir se pararon encima de mi cabeza. Bueno, escuchamos los pies, cómo se pararon en la tapa encima de mi cabeza. Sí. Y a la hora de jugar la tapa no encontramos nada. Ahí, este, una ocasión igual de pequeño, este, estaba jugando a la escondidilla con mi amigo, ¿no?, de la escuela. Entonces, él se sube corriendo a la parte de arriba, ya en la casa era de dos pisos. Fue corriendo, yo al ir corriendo atrás de él para encontrarlo, llego a mi cuarto y escucho cómo se avientan a la cama y hasta rechina y la ropa se cayó. Entonces, les digo, ya te vi, me echo a correr, me aviento a la cama y empiezo a buscar entre la ropa y mi amigo me empieza a gritar de la parte de abajo de la casa. Entonces, en cuanto me doy cuenta que no hay nadie ahí, me paso a parar y me bajo corriendo muy espantado. Entonces, ahí nos han pasado muchísimas cosas, tanto a mí como a mis sobrinos, a mis hermanas. Tuve una hermana que vivió también ahí con nosotros. Al parecer, pues, falleció por maldad. ¿Por qué por maldad? Mira, porque un día nos marcan que ella ya estaba mal, porque ella se fue a vivir a la areota maulipas. Ajá. Cuando nosotros vamos por ella, mi hermana tenía la piel pegada a los huesos, completamente pegada a los huesos. Sus ojos, su cara, estaba, haga de cuenta que la piel estaba en el esqueleto. Ajá. Un ojo lo tenía mirando hacia arriba y el otro se le fue hacia abajo. Mi hermana dejó de hablar, le salió una tipo bola en la garganta. Entonces, este, la llevaron al doctor al hospital de la ceguera. Sí. Le llevaron al hospital de la ceguera, el de especialidad, y ahí le dijeron que, perdón, que no se explicaban el por qué mi hermana no podía, este, no podía ver. Pues, le dijeron estudios y estudios y estudios. En todos los estudios ella, este, salió, salió negativo. No tenía nada de la vista, no sabían por qué no veía. Sí. Dijeron el, la llevaron al hospital de nutrición. En el hospital de nutrición igual fueron estudios, estudios, estudios y nunca encontraron nada. Entonces, un doctor se acerca a mi mamá y le dice, ¿sabe qué, señora? Este, pues, lo más conveniente es que igual se va a escuchar mal de parte mía, pero esto ya no es médico. ¿Por qué no lo intenta por otros medios? Sí. Mi hermana saca, mi mamá saca a mi hermana y la lleva con un brujo. Este brujo, este, la atiende, la checa, y le dice, ¿sabe qué? Mire, la voy a limpiar con unos huevos y su hija ya va a estar mejor, pero necesita, el dueño va a estar a su casa y necesita limpiarla a alguien de carácter fuerte. Mi hermana la mayor es la que tiene el carácter más fuerte. Entonces, ella la limpió, termina de limpiarla, tira los huevos, le va mi hermana a su cuarto. Y dice, cuéntame, mi hermana la mayor, este, dice que llegó y se acostó. Entonces, pasa el momento en que mi mamá entra a buscar a mi hermana la mayor, y cuando llega, este, se encuentra con mi sobrina, hija de mi hermana la mayor, muy espantada, viendo a su mamá con cara de terror, de pánico. Mi mamá voltea a ver a mi hermana, y mi hermana igual, con su cara de terror, pero dice, mi mamá tenía su cara tan, tan espantada, mi hermana la mayor, y mi mamá corre y la zangolotea. Y dice, oye, despierta, ¿qué pasa? ¿qué te está pasando, no? Y manda al reaccionar, le comentan, mamá, o sea, viene espantada, se pone a llorar, y le dice, ¿sabes qué, mamá? Que estaba yo viendo a mi hija, cómo se burlaba de mí, me hacía caras feas, y se metía los dedos en la vagina. ¿Cómo? La que estaba enferma era tu hermana, ¿no? O sea, tienes dos hermanas. Es que tengo cinco hermanas. Ok, tienes cinco hermanas. Una de tus hermanas, la mayor, fue a ayudar a tu hermana que estaba enferma. Ajá, la penúltima, la que le seguía. Ok, fue a ayudarla, pero mientras le estaba ayudando, la hija de tu hermana, la mayor, la fue a buscar o la fue a ver para alguna razón, por alguna cosa, ¿no? Ajá, sí. Pero se llevó la sorpresa de que cuando la vio, algo le ocurrió. Pues sí, cuando ella vio a mi hermana, se espantó de ver como mi hermana la empezó a ver con ojos de terror. Ajá. Entonces mi sobrina se queda sentada en la cama, espantada viendo a su mamá. Sí. Y en eso es cuando entra mi mamá. Sí. Y se encuentra con que mi hermana, pues, está bien aterrada. Ajá. Entonces a mi mamá las dos corre, mi mamá abrazará a mi hermana y la empieza a sangolotear. Y es cuando a mi hermana le dice, bien espantada, que ella veía que su hija se burlaba de ella. Ajá. Y que se metían los dedos en la vagina. Bien, aquí lo raro, bueno, fue que justamente mi hermana la que fue a limpiar a mi hermana. Sí. A la que le pasó todo eso, ¿no? Mira, te lo voy a preguntar así porque así tiene que ser, ¿no? ¿Tu hermana estaba viendo realmente a su hija o era una alucinación? No, era una alucinación porque mi sobrina, pues, no estaba haciendo nada. Estaba sentada nada más viendo a su mamá. Ajá. Obviamente tu sobrina llegaba de afuera y ella, pues, no sabía ni qué onda. Nada más se quedó pasmada al ver la mirada de su mamá sobre ella. Pero lo que pasaba es que efectivamente estaba teniendo una alucinación en donde veía cosas, bueno, algo atroz, ¿no? Imagínate nada más. Esto, sin lugar a dudas, es señal de una brujería, pero una de esas de alta magia, amigo. ¿Y luego qué ocurrió? Llegó un momento en el que me tocó limpiarla a mí. Yo limpié a mi hermana igual con los huevos. Ajá. La limpié. ¿Qué crees que? A mí no me pasó nada absolutamente. Fueron ahí al momento. Sí. Bueno, pasó el tiempo. Yo fui a un terreno ese mismo día para aventar los huevos que me había ahí con la que había yo limpiado. Sí. Y yo conmigo, mi hermana, la menor. Entonces, vámonos, vámonos dos al terreno. Y, este, aviento el huevo lo más alto que puedo. Y veo cómo a lo lejos cae el huevo, pero bota como pelota. ¿No se reventó? No se reventó. Y las tres veces, porque eran tres huevos, las tres veces que lo intenté, las tres veces se rompió, se botaba el huevo. Mira. Entonces, a partir de ese momento, a mí me empezaron a espantar más. A una ocasión llegué yo a la casa, a ustedes. Sí, gracias. Y me acuesto a dormir y siento cómo empezaban a subir en mis piernas. Entonces, abría yo los ojos y se me quitaba, pero lo cerraba y sentía el peso otra vez. Llega un momento en el que ya no me puedo mover y escuchaba yo a un animal, así como, aquí en mi oído, pero se escuchaba más o menos así como, pero feo, un ruido horrible aquí en mi oído. Entonces, sí me podía yo mover, pero yo no quería voltear porque a mis espaldas había un espejo. Nunca volteé por temor a ver lo que estaba encima de mí. Sí. Ese mismo día, cuando ya por fin me pude mover, agarré mi teléfono, lo puse en el modo de grabar audio, lo puse en mi cabecera y lo dejé ahí. Ya en varias ocasiones me habían espantado, entonces le comentaba a mis papás y no me creían. Llegó el momento en el que ellos, este... Y ya me creyeron porque yo les enseñé la grabación semanas después de esa noche. Ya en la grabación me puse a escucharla y no se escuchaba nada, nada, durante un buen tiempo. Pero llegaba un momento en el que se escuchaba una voz, como que empezaba interferencia en la grabación y decían mi nombre, escuchaban clarito como decían así. Ok. Entonces esa ya fue una prueba para yo enseñarle a mis papás que en realidad alguien me hablaba. ¿Qué te dijeron ellos? ¿Sí creyeron? No, pues ya ahora sí que me dijeron, ¿sabes qué? Sárate de ese cuarto, pásate para acá. Lamentablemente con el tiempo a mi hermana la llevábamos de ahora sí que de brujo en brujo y terminó el momento que fuimos a dejarla hasta Toluca. Días antes de eso yo agarraba la Biblia y me metía yo a su cuarto y cerraba la puerta con seguro. Sí. Y me ponía a rezarle el Salmo 91, bueno, a leerle el Salmo 91. Muy bien. Pero ¿qué crees? Que empezaba yo con mucha fuerza a leerlo, a leerlo y llegaba un momento en que empezaba a sentir, pero mi pecho me empezaba así a latir mi corazón rapidísimo. Empezaba a dar un pánico y me salía yo rápido del cuarto y cerraba la puerta. Sentía yo que mi hermana se me iba a aventar encima. ¿Como que te iba a atacar? Sentía yo eso. De hecho, mi hermana a los días pues ya la llevamos a Toluca, un brujo de Toluca nos dijo, ¿saben qué? Que nadie se entere que la voy a trabajar porque ella lo que quieren es matarla. Dice entonces, yo les voy a ayudar, vayan a Sonora, comprenme, se nos dio muchísimas cosas para comprar. Yo acompañé a mi mamá, llevábamos a mi hermana en un carro, mi mamá ya ni siquiera se podía mover, ya padecía como en estado vegetal. Uy, qué mal onda. Entonces, fuimos, compramos las cosas, ese mismo día fue un 4 de enero. Sí. Así como llegamos, no, el 3 de enero justamente llegamos a la casa, se le dieron los besitos que le dijo el brujo este a mi mamá y todo. ¿Y qué creen que en la madrugada falleció? Háblame un poquito de tu hermana. ¿Ella era, ella cómo era? ¿Era una persona depresiva, era alegre, era fácil que tuviera enemigos, la envidiaban o algo así? Platícame un poquito de ella. ¿Qué creen que mi hermana siempre fue muy tranquila? Ok. Era muy tranquila, ella era como que le gustaba nada más estar en su casa. Yo fui a vivir a Laredo con ella un año y ella se la pasaba en su casa con sus hijos, era muy alegre con sus hijos. Ajá. Era muy responsable, le gustaba llevarlos a la escuela y era muy pendiente de sus niños, siempre les dejaban sus fiestas bien bonitas, era muy detallista. Sí. Pero, ¿qué creen que nos decían que todo esto era por medio de, se habían dado por medio de comida echada a perder? Sí. Qué brujería. Entonces, mi sobrina, mi hermana pasó a dejar a tres hijos. Uno de sus tres hijos, la niña la de en medio fue la que cuando llegaron ahí a la casa, tenía cinco años ella. Y se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué tío? Dice, es que mi mamita cuando estábamos allá en Laredo me dijo que mi tío y mi tía le estaban dando comida echada a perder. Ajá. Mi hermana ya estaba enferma, ya dice que ya no se movía casi, ya estaba ahí en su cama, le dolía muchísimo la cabeza. Y eso fue que empezó todo. ¿Esos tíos a los que se refería, a quiénes eran? ¿Qué crees? Que hablé con mi cuñado y yo, así como me daban las reseñas, igual era familia de él. Ajá. Pero pues él se molestó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? No, ¿cómo crees? Mi familia. Y ahí quedó también, ¿no? Claro, sí, se generó un conflicto. Ajá. Entonces, a ver, ¿tu hermana qué edad tenía cuando falleció? Iba a cumplir 28 años el mes que venía. Ajá. Y a qué edad contrajo esta enfermedad? No, pues fue cuestión de tiempo, ¿qué crees? Que haz de cuenta que esto fue, le pasó en agosto y en enero falleció. Qué bárbaro. ¿Y qué fue? Sí. Sus hijos se dieron cuenta absolutamente de todo lo que ocurrió. Es que, ¿qué crees? Que sus hijos estaban pequeños, el mayor tenía 8 años. Sí. No, qué mal. Estaban chiquitos todos. Tenían 8 o 7 años y de ahí ya iban para abajo. Qué mala noticia, ¿no? ¿Qué crees? Que después de todo este relajo que pasó, llega un momento en el que mi abuelita igual se le puso enferma, pero pues ella igual fue por... Entonces se le subió, se le bajó el azúcar. Ajá. Y a mi abuela, de repente, creo que le dio como un derrame en el cerebrado o algo así en la cabeza y ya no se acordaba de muchas cosas. Ajá. Pero empezó a tomar una personalidad rara. Porque mi abuela ya fumaba, ya quería fumar, ya quería tomar, cosa que nunca le había hecho. Sí. Y decía, mamá, ¿qué crees? Que se me queda viendo como que... como con ojos de morbo. Cuando salgo de bañarme luego me ve con ojos como de morbo. O mis hermanas decían, ¿qué crees? Que nos da una nalgada. Cosas así nos decían, ¿no? Ajá. ¿Y qué crees? Que una ocasión mi mamá va al hospital y ahí en el hospital le dicen, ¿sabe qué señora? Una señora se le acercó, no sé quién era la señora. Sí. Dice, mamá que se le acerque y le dice, mire, señora Lupita, me va usted a... Señora, dice, señora, usted me va a disculpar, dice el atrevimiento, dice, pero a lo mejor ahí no me cree. Mire, lo que pasa es que usted es... ¿Qué es usted la señora que está aquí adentro? Le dice, no, pues es mi mamá. Dice, ah, mire, lo que pasa es que igual no va a creer, pero la señora tiene un hombre adentro. Yo veo todo eso y ella tiene un hombre adentro que es el que le está quitando las energías. Ajá. Mi abuela casi no comía, pues de repente comía como desesperada. Empezó a comer un montón. Sí. Cuando esta señora nos dijo eso, pues todos empezamos como a catar cabos, ¿no? Esa señora, ¿dónde estaba, perdón? ¿Dónde fue el hospital? Ah, esa señora la encontró mamá en el hospital. Cuando mi abuela ya estaba enferma la llevan al hospital. Estaba ella hospitalizada, ajá. Ajá, la señora se le acercó a mamá en el hospital. Es cuando le dijo eso. Ella, mire, disculpe el atrevimiento, pero la verdad que cree que está pasando así y ahí su mamá tiene un señor adentro y mi mamá pues se quedó como que espantada. Le dice a la señora, ¿sabe qué? Si quiere usted y gusta, voy a su casa yo a limpiarla. Ajá. Yo voy a checar eso para sacarle lo que tiene. Sí. Y mi mamá le dice, no, pues que está bien, ¿para cuándo? Ya se ponen de acuerdo en la fecha, en todo. Y el día de la fecha me dice, mamá, ¿qué crees que va a venir la señora? La señora nos habla y nos dice, oye, ¿por dónde vives más o menos? Dice, mamá, no, pues te dejas al metro de Tlahuas, te agarras un camión y te vas para la casa, ¿no? Sí. Pues la señora nos hablaba media hora después y decía, ¿qué crees, señora? Que ya agarré así como me dijo usted, pero en vez de ir hacia allá, vengo de regreso. Y otra vez mi mamá le decía, mire, no, bájese usted, agarre el mil falta, váyase para allá y ahí en el camino ya le explicaba de nuevo. Pasaba otra media hora y le volvió a marcar a mi mamá y le decía, ¿qué pasó? ¿Ya viene? ¿Qué crees, señora? Que vengo otra vez de regreso. Ahí bloqueó. No podía llegar. Dice la señora, ¿sabe qué? Discúlpeme, señora, pero por algo no puedo llegar. Sí. Algo no quiere que llegue yo con usted, mejor hay que muera y adiós, ¿no? Ya nos volvimos a ver de la señora. Y ahorita hablando de esto, el brujo que iba a ver a mi hermana, un día le dice, mi mamá, ¿sabe qué? Vaya a verla a la casa. Cuando llegue a la casa, así como entra, se da la vuelta y se sale corriendo. Ah, caray. Mi mamá, mi mamá corre a alcanzarlo, le dice, oye, señor, ¿qué pasó? Pues sí dijo que me iba a ayudar. Le dice, el señor, ¿sabe qué, señora? Mire, le voy a decir algo. Lo malo que tiene su hija, lo malo que tiene en su casa, la verdad no me lo pienso llevar. Quiere aquí no a su hija, pero allá en mi casa, aquí no. Ah, ¿sí? Entonces decía, así por lo que estábamos entendiendo era de que se estaba juntando todo lo malo. Sí. En la casa de mis papás hay algo malo, y siempre lo ha habido, siempre nos han espantado. Y ahora, después con lo que pasó de mi hermana, pues se puso mucho peor, ¿no? Tu abuelita tenía un ser adentro, en el hospital una señora lo detectó, ella se ofreció a ayudarles para cuando estuviera en casa, pero hay bloqueos cuando esta persona quiso llegar a casa de tu abuelita a hacer ese desalojo, resulta que pues no pudo llegar precisamente porque estas energías estaban haciendo bloqueos para que no se llevara a cabo ese desalojo. Ahora, aquí la pregunta, Néstor, ¿tu abuelita en qué momento tuvo esa posesión en su casa o algún elemento hubo que la llevara a esta situación? Ese día que pasó, bueno, cuando ya citó todo lo de mi abuelita porque ya estaba bien, iba para tu trabajo, le diendo a tu trabajo en un parque, entonces iba para allá. Cuando dicen los policías, que era muy amiga de los policías, dice que le iban a atropellar, mi abuela pues se espantó y fue tanto su susto que pues se cayó. Los policías llegaron a levantarla y la llevaron a la casa, entonces pues les digo, no te des, y se subió, se bajó la azúcar, ahí del susto, y llegó a la casa y mi mamá le dijo, ¿sabes qué fue? Esa mamita porque se ve mal y la contó. Yo ese día fui a verla y pues sí se veía como cansada, le decía, ¿está bien? Le decía, es que tengo mucho sueño, hijo. Y ya de repente, ¿taba bien? Ya en la noche, ahora sí que es un día para otro, mi mamá dice que iba a verla y ya estaba hecha del baño en la cama, ya no sabía quién era, ya. Entonces dio conocimiento a mi abuela. Algo extraño, ¿no? Entonces lo que hicimos fue llevarla al hospital y ya fue cuando estaba todo relajo. Ok. Antes de que se hiciera mi mamá, la casa se veía a oscura. Entraban visitas o la casa y se perdían adentro de la casa, ya no sabían por dónde estaba la entrada. Ya veías a la gente y ya andaba por otros lados y se dice, ¿ahora tú qué estás aquí? No, estoy buscando la entrada, pero si acabas de pasar el frente de la puerta. ¿Cómo crees? No, y cómo no, pues si acabas de pasar. Ya los llevábamos y al cabo de pasar por aquí en mi cuenta le di que estaba en la puerta. Entonces perdían adentro de la casa. Cuando mi hermana fallece y ahora sí que inexplicablemente la casa se alumbró. La casa ya se veía alegre. Entraba, se veía con mucha luz la casa. Y así duró un tiempo. Pero de repente otra vez dio para abajo y empezó otra vez el relajo. Siempre que tenemos, pues si yo mis hijos, ya cuando, ahorita está pequeñito, tengo un bebé de meses, nos empiezan a tocar en la parte de la azotea. Escucha como nos tocan, como si tocaran la puerta, pero en la azotea a la una, dos de la mañana. Entonces cuando pasa eso le digo a mi esposa para no espantarla, le digo, ¿sabes qué? Igual el perro o algo anda allá arriba, ¿no? Pero ya un día nos sacamos de onda porque nos empiezan a tocar al ladito de mi, por así que al lado de mi cama. En la barda, y esa barda del otro lado no hay nada. Es el patio de mi vecino y no hay nada así como para que se suban arriba y toquen la barda, ¿no? Sí. O luego se escucha el animal este que te digo que se escuchaba que... Un rugido. Que gruñía. Ajá. Lo hemos escuchado afuera de la casa. Escuchan los perros como están como locos y se escucha el gruñido de este animal o no sé qué sea. Ajá. Porque un perro no es. Y ese mismo gruñido lo hemos escuchado arriba de la azotea pegándose con nuestro perro. Entonces te digo, no sé, no sé qué sea lo que anda ahí. Mucha gente me ha platicado y me dice, ¿sabes qué? Igual el nahuatl, porque el nahuatl es un animal y mucha gente me ha dicho, ¿sabes qué? Es que son brujas. Ten mucho cuidado porque andan las brujas ahí en tu casa. El otro día mi hermana dice que despertó y su hijo tiene tres meses, ni siquiera camina. Y dice que despertó y el hijo ya estaba casi en los pies de la cama. Ajá. Pasaron unos días, despertó y su hijo ya lo tenían abajo de la cama. Entonces son cosas así que han pasado y muchísimas más ahí en la casa de mis papás. Néstor, nos comentaste al principio de esta experiencia que nos estás compartiendo, que tus papás construyeron esta casa. Sin embargo, no investigaron en ese terreno qué había antes. No sé, a lo mejor había una iglesia, un panteón o qué había, qué construcción había antes o en ese terreno si hubo algún asesinato, alguna cuestión de invocación, porque los antecedentes son muy importantes en este tipo de casos que nos estás relatando. Ajá, pues mira, ¿qué crees? Es que mi mamá nos ha platicado y dice que hace muchos, muchos años, antes de que hicieran ellos la casa, que han platicado los vecinos que ahí era panteón. Ok. Pero también dice mi mamá que mi abuerrito, su mamá de mi mamá, mi abuelo, en su momento se puso a leer el libro de magia negra. Le gustaba mucho leerlo y que llegó un momento en que mi abuelo hipnotizó a su propia hermana para que ella viera que un tren la iba a atropellar. Entonces dice que la hipnotiza y de repente la hermana empieza a gritar como loca porque ella vio como el tren ya venía encima de ella. Sí. Entonces decía mi mamá, igual de todo lo que tu abuelo hizo, igual se soltó algo que anda aquí rondándonos, porque no nada más eran mi casa, eran la casa de mi chela de al lado, eran la casa de mi abuelita, o sea, ella casi que todo lo que es el terreno de mi abuelo, en cualquier lado de ahí nos espantaban. Sí, pues hizo una invocación, practicó, tuvo libros de ocultismo, hizo, pues Nacho, cuestiones que desataron todo lo que tu familia ha vivido. Sí, se abrió ahí un portal, desde luego, y eso sin contar que tal vez alguno de ustedes también pudo haber hecho alguna invocación, jugar a la ouija, cosas así que obviamente ya son cosas muy elementales. Entonces tú dices, y lo declaras, que tu casa se veía y se sentía sombría, con una energía muy baja. Eso quiere decir que efectivamente ahí había algo y no... No, todavía está. ¿Todavía está? Sí. ¿En la casa se pelean mucho? Sí, creo que era lo que también hablaba mi mamá mucho de eso, porque de repente, es más, a su niño ha pasado que vengo contento y llego a mi casa y hasta como que me pongo de malas, me molesta todo. Sí. Todo me molesta, siempre llego a mi casa y todo me molesta mucho. Es que eres muy enojón, pero siempre que llego a mi casa me pongo de malas. Es importante que la familia lo platique y traten en la medida de lo posible de estar superando estas pequeñas riñas, porque efectivamente lo que hacen es empoderar a esa energía negativa. Entonces, si se pelean porque la sal no te la pasó, porque no lavó los trastes, porque gritó, porque prendió la tele, entonces son pleitos que si tú analizas no tienen una razón de ser. Son cosas cotidianas que para qué se van desgastando. Entonces, tienen que platicar en familia para todos ponerle su parte y entonces ir combatiendo todo esto que tienen en tu casa. Energía negativa, ponerla ustedes con una energía positiva. Sobre todo hacerlo pensando en los niños, ¿no? O sea, los niños en algún momento pueden llegar a ser vulnerables. Sabemos que siempre son de bendición. Sí, pues te digo, aquí desde niños siempre nos ha pasado lo mismo y siempre ya vas pasando y te azotan la puerta o a mi hermano una vez le pellizaron la pierna o a una señora que nos cuidaba cuando éramos chiquitos les dieron una nalgadota, pero les duró como una semana el dolor. Ya cositas así que han pasado. Aquí hemos visto niños, hemos visto señores, hemos visto señoras, hemos visto de todo aquí en la casa. Néstor, te vamos a pedir que si puedes tomar fotografías o videos y aunque tú no veas nada, pues nos envíes algunas muestras de ello para ver si se puede captar esto conforme a los días en los lugares en los que ustedes han sentido más esta energía, esta presencia o les ha ocurrido algo. Ahí tomar varias fotografías y de esta manera pues vamos a seguir en contacto contigo y en esta noche te agradecemos muchísimo que te hayas comunicado, que nos hayas tenido la confianza y que nos hayas compartido a todos los miedofán esto que tu familia ha vivido. Sí, gracias. Y pues lo básico, ¿no, amigo? No dejen de hacer oración y traten de hacerle la vida imposible a esos seres. Ellos, con lo que están muy incómodos, es con que ustedes estén contentos, que ustedes se sientan felices, que hagan oración, por supuesto, y esto les hace sentir tan incómodos que prefieren irse. Pero si ustedes se resignan, haz de cuenta que ya están aceptando que estén ahí, están aceptando esta convivencia. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que han venido, bueno, han venido a la casa padres, han venido cristianos, han venido así varias gentes a intentar sacar lo que está ahí. Una vez fueron los hermanos ahí a orar, oraron, lloraron, y cuando salió el hermano, el señor este, salió y su cristal de su carro, haz de cuenta que así como si hubiera salido disparado por la puerta de la casa, tenía un hoyo. Decía él, es que se estrelló, lo que estaba aquí se estrelló ahí en el cristal, pero ya se salió. Y aquí tenía el hoyo, estaban los cristales, pero no encontramos piedras, no había nada, todos estábamos afuera y nunca escuchamos en qué momento le robaron el cristal al carro. No había piedra, no había nada, nada más que estaban los dedos tirados y el hoyo ahí en la ventana. Pues sí, es que algo hay que hacer, amigo, algo, no hay que resignarse. Pero le digo, madre, ¿sabes qué? Me da miedo, me da miedo que, le digo que todo este tiempo que hemos vivido en la casa, le digo, que nos han hecho maldades, le digo, pero no ha pasado como que a más, no ha pasado más, siempre ha quedado nada más ahí en una maldad y ya. Les digo, me da miedo que al rezar o al hacer algo para que se vaya, se vaya a molestar y nos vayan a empezar a estar molestando, pero ya feo. Eso es lo que me da miedo, que todo lo que esté ahí se vaya a voltear contra nosotros y ahí sí ya nos hagan la vida de Padrito, ¿no? Es cuestión de fe. ¿A qué le tienes más fe? ¿A que ocurra esto o a que todo sane? Ojalá, amigo, que todo se mejore. Vamos a comentarlo por acá con nuestros especialistas. Sí, está bien, gracias. Que pases muy buena noche. No, igualmente, muchas gracias, eh. ¿De qué al contrario? Sí, sí, mucho, hasta luego. Miedoteca.